En este vídeo os vamos a explicar de una forma muy sencilla por las fases por las que pasa la perrita durante el celo. Muchas ocasiones nos preguntáis que cuándo va a venir el primer celo a la perra, si va a ser el primer año, a partir del año siguiente. No hay un número exacto ni un mes exacto en el que pueda aparecer el celo, pero por lo general suele estar en torno al sexto mes de vida y a veces hasta el año y medio, dos años. Depende un poquito de si la hembra es más precoz o menos precoz. La primera fase la podríamos ver cuando tenemos una fase de sangrado a nivel vulvar. Esta fase puede durar entre tres días o veintiún días y suele durar una fase media de diez días, semana y media más o menos. Durante esta fase la vulva de la perrita está más inflamada, tenemos una descarga sanguina lenta que veremos más o menos dependiendo de cuánto se limpia la perrita. Si es una perrita que se lava mucho, veremos menos cantidad de descarga sanguina lenta. Si es una perrita que apenas se limpia, pues veremos mucha. Y durante esta fase la perra no va a dejar que los machos la monten, aunque los machos la van a seguir. Por lo que en esta fase es muy poco probable que veamos montas. La segunda fase empezará inmediatamente después, cuando la perrita deje de sangrar. ¿Cuánto va a durar? Pues más o menos muy similar a la primera. En torno a una semanita y media, pero hay perritas que aguantan un poquito más, hasta las dos o tres semanas. Durante esta fase ya no perciamos prácticamente inflamación vulva, no hay descarga sanguina lenta y los machos van a seguir intentando montar a la perrita. Es aquí cuando tenemos que tener mucho cuidado, ya que la perra se va a dejar montar y es fértil. Y da igual que sea su primer celo, aunque sea una perrita muy joven, también se puede quedar preñada. Por lo que nuestra recomendación es que la llevéis siempre atada y tener mucho cuidado con los machos. Después de esta segunda fase, podríamos tener tres tipos de fases diferentes. Una de ellas es que la perrita vuelve a descansar y su segundo celo o el siguiente celo aparecería cuatro meses y medio después, ya que las perritas suelen ciclar al año un par de veces. Si durante la segunda fase la hembrita la monta y se queda preñada, pues dos meses después tendrá cachorros. Y la tercera opción es que nuestra perrita no la monten, no se quede preñada, pero ella crea que sí y un par de meses después del celo aparece un embarazo psicológico. Cuando aparece un embarazo psicológico, es importante que abréis con vuestro veterinario porque habría que cortarlo, ya que podremos tener patologías secundarias a este y podría hacer peligrosas para la perrita. Espero que estas pautas os sirvan de ayuda para llevar y conocer el ciclo del celo de la perrita. Si tenéis cualquier duda, dejádnosla en nuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.